¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es nada más y nada menos que el hombre encorvado que se nos mostró en la película de El Conjuro 2 Si no han visto esta película por favor vayan a verla Totalmente recomendable la película para disfrutarla Y bueno esta es una figura que lanzó la marca de NECA Toys Como podemos notar en la portada tenemos una pequeña imagen del personaje Chequemos de este lado tenemos logotipos de la película El Conjuro 2 Y bueno tenemos aquí la marca que fabrica estas figuras que son NECA Reels Toys Y por la parte de atrás lamentablemente tenemos el precio que no son baratas estas figuras Y bueno tenemos también unas pequeñas imágenes o unos ilustres del personaje con sus accesorios También tenemos aquí más logotipos del Conjuro 2 y tenemos una pequeña sinopsis de la figura Y los accesorios que contiene Y por la parte de abajo bueno viene más logotipos de la marca Y que no es recomendable para niños de 3 años Y bueno amigos estas figuras de NECA acostumbran ponerles en un empaque con una carátula abierta Para que ustedes puedan ver la figura Así que vamos a verla Y bueno chicos aquí tenemos un poco la figura Tenemos una ilustración No se si alcanza a ver Tenemos una fotografía de lo que es realmente la figura Y bueno de este lado tenemos lo que contiene la figura Contiene dos rostros intercambiables totalmente diferente a facción Contiene la cajita musical en donde sale este hombro encorvado Contiene su sombrilla totalmente torcida Y contiene tres manos intercambiables como accesorio Y bueno tenemos aquí también la figura que se ve bastante bien Solamente que por el reflejo no la apreciamos bien Pero dejémonos de palabrerías y vamos a abrirla ¡Gracias! 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 Y bueno amigos aquí ya tenemos nuestra figura Fuera del empaque Y quiero decirles que la verdad la primera impresión Todas las figuras de NECA valen totalmente la pena Rápidamente les muestro La figura contiene dos rostros intercambiables aparte con diferente expresión Que enseguida yo se los voy a mostrar Contiene también tres manos intercambiables Y también incluye una sombrilla totalmente torcida Y contiene también una cajita musical Que es donde él aparece o bueno de esa cajita musical Él se manifiesta Rápidamente les muestro Tenemos dos manos intercambiables totalmente diferentes Como si estuviera sujetando algo Supongo que es para la sombrilla Tenemos una más aquí Que es un poquito a mano más cerrada Por si lo pueden lograr ver Tenemos esta sombrilla que les decía que es totalmente torcida Vean por favor el detalle Se ve muy torcida Y bueno en la punta tenemos El pequeño gancho que tienen las sombrillas Pero realmente torcido Por algo se llama el hombre torcido Quiero que vean por favor el detalle de este accesorio Hasta el mango está totalmente torcido Y tenemos como color Me parece que puede ser un rojo totalmente vino El rojo vino se podría decir Y bueno miren quiero que vean El detalle que tiene la sombrilla La profundidad que tiene la sombrilla No es como que aquí ya esté sólido De verdad se ve que más a fondo está un poquito más hueco Le quisieron dar ese efecto como una sombrilla real Y bueno es un buen accesorio Con un buen detalle que contiene esta figura También aquí tenemos la cajita musical Como pueden apreciar Es un poquito diminuta Pero es un accesorio que vale totalmente la pena Como podemos notar Aquí se ve un poquito el dibujo del hombre encorvado Vemos un pequeño árbol Y para los curiosos Esta manija totalmente Se puede moldear amigos Como si fuera una cajita De sonido totalmente de verdad Lamentablemente yo siento que a este accesorio Solamente le faltó el sonido Como una cajita musical Si lo hubiera traído Uff lo hubiera sumado muchos puntos Y por la parte de adentro Tenemos también las calcomanías del hombre encorvado Cuando esta cajita gira Si como pueden notar Me parece que solamente es una tira de cartón Que la verdad le queda bastante bien a este accesorio Y bueno chicos También esta figura cuenta con dos rostros intercambiables Quiero que vean por favor el detalle De estos rostros que nos Elabora la marca NECA Vean por favor el pintado de esos dientes Yo no había visto esta figura Sin el sombrero Realmente no la había visto El rostro Podemos ver que sus ojos Bueno Si se le podría decir que tiene ojos Porque se ve totalmente hueco Vacío Solamente tiene los orificios de los ojos Pero no contiene los ojos Y podemos notar esta Facción Bueno estos detalles Como la cara de arrugado Que tiene esta figura No contiene nariz Y bueno por la parte de atrás Bueno tenemos Una oreja totalmente diferente Si Y por la parte de atrás Bueno no tiene ningún otro detalle Solamente tenemos la calva Y tenemos estos efectos de arrugamiento En este En esta figura Este rostro contiene Las dientes amarillos Y boca como abierta Tenemos también el otro rostro Mis amigos Que este es un poquito más alegre Tenemos aquí el mismo rostro Obviamente Ahí lo tenemos Pero tenemos aquí ya en efecto Burla Sonriente Podemos notar más en breve Los dientes totalmente horripilantes Amarillos Igual tenemos una facción De sonrisa Tenemos también el efecto De arrugado Y la verdad Estos rostros Si que le van bien A esta figura Mis amigos Y bueno chicos Pasemos a la cereza del pastel Que es completamente La propia figura Como podemos notar Bueno es sumamente alto Que hasta voy a mover la cámara Aquí tenemos ya La estatura perfecta Para la figura Como pueden notar Es sumamente alto Por favor Aprecien el detalle De estas figuras Que nos proporciona La marca NECA Tenemos la figura Con un traje Muy especial Con un color rojo Vino Y lo que noto Principalmente Esta figura Vean por favor Este efecto O bueno Este detalle Que le pusieron Como del traje Arrugado Sé que Lo pueden notar Y Podemos también notar Que el personaje Tiene unas manos Totalmente Muy largas Si Pero pasemos Aquí A lo que nos interesa Y bueno chicos Tenemos aquí Ya la figura Un poquito más de cerca Podemos ver El diseño Del personaje Contiene Un sombrero rojo Y yo no había visto Este efecto Bueno le pusieron Unos lentes Arriba del sombrero Si Un diseño Totalmente Diferente En una figura O en una criatura De terror Y bueno Como podemos notar A través de los lentes Tiene unos Orificios Si Tiene unos Orificios Supongamos Que para que pueda ver Tenemos este rostro Que es Una mueca Solamente Tenemos esta mueca Nada más Como si estuviera Sonriente Si Totalmente La boca cerrada A diferencia De los otros dos rostros Que nos Contiene la figura Y para los curiosos Amigos Claro que si Se le quita El sombrero Mis amigos Estos Bueno Estas figuras De NECA Valen totalmente La pena Yo se que son Un poquito caras Pero La figura De nuestros personajes Favoritos Se ven Totalmente Realista Contiene Infinitamente Todos los accesorios Que el personaje Puede traer En la serie O en la película Y eso Le suma Muchos puntos Se les agradece A esta marca De NECA Podemos notar También Que como ya Lo había dicho Antes El efecto De arrugamiento En su traje Y no me para De sorprender Que la figura Es totalmente Alto Ahorita lo vamos A medir Cuanto Es lo que mide Esta figura Pero este Efecto De Muy Entallado El pantalón Podemos ver Lo flaquito Que es A mi Esta figura Me recuerda Mucho A Slenderman También Que es Un personaje Ficticio De terror Que la verdad Es muy popular Honestamente Esta figura Me trae Muy buenos Recuerdos O bueno Me recuerda Igual A la vestimenta Solamente Que este Lo trae Color rojo Y el Slenderman Lo tiene Color negro Muy elegante Como si fuera Un catrín Y es totalmente Alto Obviamente Tal vez El conjuro Quería meter A Slenderman A sus Películas Pero Tal vez No consiguieron Los derechos Y crearon Una Bueno Un monstruo Similar Ficticio Para Sus Películas Y bueno Chicos Aquí tenemos La comparación De Estaturas Con otras Figuras Que ya Hemos Adquirido De la Misma Marca Nekatoys La figura Mide Aproximadamente Los 20 Centímetros Como pueden Notar De hecho Es Al ras De mi Reglesita No es Más alto Que el Depredador Que lo tenemos Aquí Pero Si es Más alto Que Pennywise Capítulo 2 Y Obviamente Chucky Bueno Chucky Es De los Más Chaparritos Pero Con una Serie De detalles Yo creo Que Chucky Está Al mismo Vuelo Que Annabelle Pero Eso Lo vamos A descubrir En un Próximo Video Y bueno Chicos En Articulaciones Tenemos Muy buena Articulación En El Rostro 360 Grados Ya lo Saben Tenemos Una Ligera Articulación En Los Brazos Si Y También Una Breve Articulación Limitada En Los Brazos Hacia Adelante Tenemos Doble Articulación Aquí En El Brazo Honestamente No la Quiero Mover Mucho Porque Como Ustedes Pueden Notar Es Muy Delgada Esta Figura Tenemos Articulación Solamente En La Rodilla Y Tenemos Articulación En Breve También En Sus Zapatos No Quiero Mover Mucho Esta Figura Porque Es Sumamente Delgada Pero Eso No Significa Que La Articulación No Este Ahí Está La Articulación Solamente Que No Quiero Cometer Una barbaridad Y bueno Chicos Hasta Aquí El Video De Hoy Si Les Gusto La Figura Por Favor Denle Manita Arriba Suscríbanse Al Canal Para Más Contenido Y Quiero Decirles Que Aún Sigue Disponible El Sorteo Para Ganarse El Funko Pop De It Si Ustedes Quieren Participar Solamente Deben De Estar Suscritos Al Canal Y Comentar Yo Quiero El Funko Pop De It Si Les Gusta Mucho Estas Figuras Por Favor También Déjenme En Los Comentarios Para Próximamente Traerles A Anabel Traerles A La Monja Y Otras Figuras Que Contenga La Marca NECA Toys Sin nada Más Que Añadir Deo